¿Qué es la educación en el país? En el nombre de la institución, compartir nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras actividades y de esta manera seguramente ahorrar esfuerzos, economizar recursos y lograr más fácilmente los objetivos que todos perseguimos. Trabajar en red, trabajar mancomunadamente, trabajar con otros, indudablemente es uno de los secretos del éxito. Y tiene que ser un secreto compartido. ¿Y por qué es una garantía de éxito el trabajar con otros, etc.? Pues fundamentalmente porque nos permite aprender de otros, nos permite potenciar lo que ya hacemos desde y con la experiencia de los demás. Además podemos generar impactos muchísimo más amplios, muchísimo más trascendentes si trabajamos con otros. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.